El miedo está siempre dispuesto a ver las cosas peores de lo que son, dijo el historiador Tito Livio. Desde el miedo más atávico, ligado a la supervivencia, hasta los pequeños y grandes desasosiegos cotidianos, el miedo está presente en todas las etapas de la vida. Puede ser un compañero permanente, pero no siempre deseado. Y menos aún comprendido. Sentirlo y usarlo en su justa medida es un arte. Asumirlo y afrontarlo, un don de la humanidad.